Nuestro Dios es poderoso, Él es Dios eterno Él es el que ama nuestra alma, Él es el que ama nuestra alma For the Lord is worthy For the Lord is worthy Dígale, dígale en esta hora For the Lord is mighty Love of my soul Te adoramos, te adoramos For the Lord is worthy For the Lord is worthy Nuestro Dios es santo For the Lord is mighty Él es todopoderoso Love of my soul Él es el que ama mi alma For the Lord is worthy For the Lord is worthy For the Lord is worthy Love of my soul Te adoramos, te adoramos For the Lord is worthy Tú eres santo Señor For the Lord is worthy For the Lord is worthy Él es santo, santo For the Lord is worthy 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 Él es grande Él es poderoso Él es Dios temible No hay nadie como Él en la tierra Ni en los cielos Él es el que merece nuestra alabanza Él es el que merece nuestra adoración Dígale cuánto usted le ama Dígale te amo Dios Te amo, te amo Oh Señor ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová? Entre los hijos de los potentados Dios temible en la gran congregación de los santos Y formidables sobre todos Cuantos están alrededor de Él Oh Jehová Dios de los ejércitos ¿Quién como tú poderoso eres? Oh Jehová Y tu fidelidad te rodea Tú tienes dominio sobre la braveza del mar Cuando se levantan sus ondas Tú las osiegas Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Adoremosle Adore a Dios Todo el día en su casa Adorele 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 aún cuando usted tiene problemas Dígale Señor te amo Yo te alabo Yo reconozco tu grandeza Siempre tenga en su boca Palabras de alabanza para nuestro rey Señor nosotros amamos cantar para ti Nosotros amamos Señor adorarte Porque tú estás buscando en esta tierra Verdaderos adoradores Que te adoren en espíritu y en verdad Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Buenas noches a todos los hermanos de la iglesia cristo reina que nos están viendo por el facebook live Muy buenas noches a los amigos a la familia a todas las personas que nos están siguiendo esto Es un privilegio que Dios nos ha dado de traer este tema tan importante acerca del reino de los cielos para todos ustedes el espíritu santo está hablando en este tiempo a su iglesia a la novia de Cristo y él quiere que todos nosotros entremos al reino de los cielos que vivamos las manifestaciones del reino de los cielos y que podamos invitar a otras personas a que entran a los cielos que un porque en cualquier momento nuestro rey aparece, amén, en cualquier momento nuestro rey viene por su pueblo, y tenemos que prepararnos, gloria a Dios, seguimos orando por todas las personas que están enfermas, estamos orando por todas las ciudades y los países, para que Dios les dé sabiduría a los gobiernos, y que también Dios fortalezca a todas las personas, que fortalezca el sistema inmunológico, para que cada día seamos más resistentes a ese virus, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a ir al tema número cuatro, acerca del reino de los cielos, y empezamos con la pregunta número uno, y es, ¿cómo podemos identificar a otro ciudadano que pertenece al reino de los cielos? Supóngase que usted está en algún lugar en su ciudad, y usted ve a una persona, ¿cómo usted puede identificar que esa persona también pertenece al reino de los cielos? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en la mayoría de los cristianos, en algunos cristianos, no hay unidad. Cuando un cristiano que pertenece a una iglesia, un ejemplo, se encuentra con otro cristiano que pertenece a otra iglesia, en vez de amarse y en vez de alegrarse, lo que hay es una, como una envidia, unos sentimientos extraños, pero el Señor quiere que usted y yo identifiquemos a los ciudadanos del reino de los cielos para que mostremos amor, para que mostremos perdón, y no solamente a ellos, a todas las personas. Entonces, ¿qué respuesta tienen ustedes? Vamos a ir a Mateo capítulo 7, un momentico. Mateo capítulo 7, versículo 15, vamos a ver qué dice. ¿Cómo podemos identificar a otro ciudadano que pertenece al reino de los cielos? Dice, versículo 15, dice, Guárdense de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceremos. Esa es la manera como vamos a conocer, a identificar a otros ciudadanos que pertenecen al reino de los cielos por los frutos. Pero también hay otra manera. Vamos a leer Juan 13, 35. Juan 13, 35. Yo estoy comprometida con algunas personas de enviarle el tema por e-mail, pero Dios permita que mañana tenga tiempo y se los envíe. Juan 13, 35. Dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Amén. Quiere decir que una de las señales que va a mostrar que somos gente del reino es que va a haber amor en nosotros por la gente. No va a haber envidia, no va a haber celo, no va a haber ira, no va a haber miradas fuertes, respuestas fuertes. No, va a haber amor. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo se hace la elección de los ciudadanos que serán parte del reino de los cielos? ¿Cómo se hace la elección de los ciudadanos que harán parte del reino de los cielos? La respuesta está en Juan 15, 16. Juan 15, 16 dice, No me eligieron ustedes a mí, dijo Jesucristo nuestro rey, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los dé. Entonces, la segunda pregunta. ¿Cómo se hace la elección de los ciudadanos que serán parte del reino de los cielos? Es nuestro rey Jesucristo el que elige a los que han de ser ciudadanos. Y dice en ese versículo que Él nos elige para que llevemos fruto y el fruto permanezca. Ah, no, yo estuve en la iglesia cuando yo era una niña y me retiré y ahora ya yo no voy a la iglesia. No es bueno. Usted, si usted entra a la iglesia, usted tiene que quedarse hasta el día que el Señor se lo lleve. No se puede estar retirando. El fruto debe permanecer. Y el fruto, luego vamos a hablar cuál es el fruto que Dios está esperando. Porque hay gente que, no sé, pero a veces malinterpretan la Biblia. El Señor está esperando de nosotros un fruto y eso lo vamos a estudiar después. Gloria a Dios. Segunda pregunta, tercera pregunta. Dice, en el reino de los cielos la reputación del rey y su gloria es determinada por el bienestar de sus hijos. Quiere decir que el rey quiere que sus hijos estemos bien. Bien, porque si nosotros estamos mal, van a hablar del rey, van a decir, mire, y eso que son cristianos y mira, no tienen ropa. Y eso que son cristianos y no tienen comida. Y eso que son cristianos y están mal. Nuestro rey quiere que nosotros estemos bien. Él no quiere que estemos enfermos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que le dijo Dios a Moisés, ninguna enfermedad de las que había en Egipto les van a dar a ustedes. Ustedes van a estar sanos todo el tiempo porque nuestro rey está comprometido con nuestra salud, con nuestro bienestar. La pregunta número tres es en qué parte de la Biblia, en qué parte de la Constitución, nuestro rey manifiesta el deseo que él tiene de que nosotros estemos bien. Bien, hay muchos versículos en la Biblia donde Dios manifiesta ese deseo, pero yo quiero leer específicamente dos versículos. Vamos a leer Jeremías 29.11. Jeremías 29.11. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Pero vamos a leerlo. Gloria a Dios. Jeremías 29.11. Dice la palabra. A ver, a ver, a ver, aquí está. 29.11. Dice, dice, está hablando Dios, Dios el Padre. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para darles el fin que ustedes esperan. Quiere decir que Dios tiene para nosotros pensamientos buenos. Él quiere lo mejor para sus hijos. Gloria a Dios. Y el otro versículo donde se muestra el deseo del bienestar que Dios tiene para nosotros es tercera de Juan 2. Yo sé que hay muchos versículos, pero yo escogí estos dos nada más. Tercera de Juan 2. ¿Qué dice? Amado. Ponga su nombre allí, su nombre personal. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Miren qué belleza. Ese es el deseo de Dios. Él quiere que nosotros seamos prosperados, que tengamos salud, que estemos bien. Pregunta número 4. Cuando el reino de los cielos viene a nosotros, nos empodera para hacer varias cosas. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? O en un versículo Jesucristo nuestro rey dice que nosotros haremos mayores cosas, ¿cierto? Mayores cosas de las que él hizo, lo dice en la palabra. Quiere decir que Jesucristo sanó enfermos. Jesucristo resucitó muertos. Jesucristo limpió los leprosos. Jesucristo echó fuera demonios. Y él también quiere que nosotros demos de gracia como hemos recibido de gracia. Eso fue lo que nuestro rey hizo. Nosotros estamos llamados a hacer mayores cosas. Pero necesitamos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene con su poder. Porque el Espíritu Santo nos da el fruto para que nosotros tengamos amor, tengamos paz. Pero también nos da los dones. Porque estos dones son los que nos van a ayudar a estar empoderados en el reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo 10, versículos 7 y 8. Mateo 10. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mateo 10. Ya lo encontramos. Mateo 10, versículos 7 y 8. Dice. Y cuando vayan, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos. Limpien a los leprosos. Resuciten a los muertos. Echen fuera demonios. De gracia recibieron. Ven de gracia. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero a nosotros, los cristianos, se nos ha olvidado eso. Estamos demasiado ocupados en el trabajo, con los hijos, con el esposo, limpiando la casa, comprando ropa, comprando zapatos. Y se nos ha olvidado lo más importante. Y es que nosotros vamos a hacer mayores cosas que las que nuestro rey hizo. Porque Él está en los cielos. Él subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y nos envió de su Santo Espíritu. Nos envió la promesa del Padre que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, así como yo dije, tiene el fruto, pero también tiene los dones. Usted y yo debemos anhelar, anhelar esos dones que el Espíritu Santo, Él nos vino a dar. Y yo sé que en nosotros, en muchos de nosotros se ha cumplido eso. Yo sé que tenemos testimonios de personas que han recibido sanidad, de personas que estuvieron a punto de morir. Y que Dios lo usó a usted para que esa persona hoy esté viva. Yo lo sé. Porque también Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y a través de mi vida. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta número cuatro. Cuando el reino de los cielos viene a ti, te empodera para hacer varias cosas. ¿Cuáles son? Esas son las manifestaciones del reino de los cielos. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. Y lo que hemos recibido de gracia, vamos a darlos de gracia. En este tiempo, donde tenemos este enemigo invisible, el virus descoronado, si nosotros, los cristianos de todas las iglesias, estuviéramos convencidos de esto, estuviéramos empoderados, las iglesias grandes y las iglesias pequeñas saldrían por las calles, llegarían a los hospitales a orar por todos estos enfermos y recibirían sanidad. Así es como yo veo el reino de los cielos. Yo veo un reino de los cielos que avanza con poder. Yo veo un reino de los cielos donde hay hombres y mujeres que han cambiado la mentalidad y han dejado de ser gente pasiva y se han puesto la armadura de Dios y han entrado al campo de la guerra, al campo de la batalla, a orar y a sanar a estos enfermos. Eso es la visión que el rey vino a traer aquí a la tierra y lo dejó plasmada aquí en la palabra. Ahora necesitamos 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 que los cristianos ya dejemos tanto logo y entremos al rema del Espíritu Santo a vivir la palabra, vivir la que usted no tenga miedo de ir a orar por una persona que está a punto de morir. No tenga miedo, no tenga miedo. Dios está con usted y no es usted el que va a sanar a la persona, no es usted el que va a hacer el milagro. Es Dios el que hace el milagro. Yo sé que tenemos testimonio. Yo lo sé. Gloria a Dios. Aleluya. Pregunta número 5. ¿A cuánto les está gustando este tema número 4? Yo sé que el 3 lo disfrutamos. El 3 lo disfrutamos. Estuvo muy lindo ese tema número 3. Estamos ahora en el número 4. Los invito para que estos temas se los envíen a los contactos que ustedes tienen en el Facebook. Enviénselos a todos porque el Señor viene pronto y Dios quiere que nosotros en este tiempo seamos Juan el Bautista en este tiempo que anunciemos que el reino de los cielos está aquí. No que se ha acercado, que está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Pregunta número 5. Además de los niños, ¿a quién pertenece el reino de los cielos? En la clase número 1 yo les hice la pregunta. ¿De quién es el reino de los cielos en este tiempo? ¿Quiénes son los dueños? Los niños. Además de los niños, ¿a quién pertenece? A dos tipos de personas. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3 dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que el reino de los cielos es de los niños y también es de los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellas personas que tienen necesidad de Dios. Son aquellas personas que tenemos necesidad de leer la palabra. Pobres en espíritu son los que tenemos necesidad de orar. Tenemos necesidad de adorar a Dios. Necesitamos hacer un ayuno semanalmente. Necesitamos ir a una vigilia. Pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Son las personas que no tienen metas en la vida. No tienen metas. No les importa trabajar. Andan por ahí, por la calle. No tienen casa donde vivir. Pobres de espíritu. De pronto también muchos de ellos son gente profesionales que no tienen ningún tipo de aspiración. No les importa la vida. ¿Verdad? Pobres de espíritu. Pero de los pobres en espíritu es el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos pertenece a los niños. Pertenece a los pobres en espíritu. Y también pertenece a los que padecen persecución por causa de la justicia. Vamos a leer Mateo 5.10. Allí mismo está Mateo 5.10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los que padecen persecución por causa de la justicia. La justicia de Dios es Jesucristo. Hay gente que es perseguida por predicar de Cristo. Por ejemplo, si usted se va mañana para algún país musulmán. No, Dios me envió a un país musulmán. Bueno, prepárate porque te van a perseguir allá. Te van a perseguir por la justicia de Dios que es Cristo. Y serás bienaventurado. En muchas ciudades y en todas partes yo pienso que atacan a los cristianos. Nos atacan, nos dicen que somos aquí, que somos allá. Pero no importa. No importa. Porque entre más nos persigan, más bienaventurados somos. Y el reino de los cielos nos pertenece. Gloria a Dios. Ahora viene una pregunta que a mí me gusta mucho. Me encanta esta pregunta. Porque esta pregunta me pone a pensar que necesito estar dentro del reino de los cielos todos los días. No puedo dar motivo para que por un instante yo me salga. Pregunta número seis. ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? ¿Quiénes no van a entrar? Vamos a ver. Lucas 9.62. Vamos a ir a Lucas 9.62. Lucas 9.62. Gloria a Dios. Aleluya. Dice. Y Jesús le dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Miren qué belleza. Qué lindo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es digno del reino de Dios. Quiere decir. ¿Qué quiere decir esto? Poner la mano en el arado es comprometerte con Dios. Comprometerte con el reino y luego arrepentirte y decir no ya yo no voy más. Tú dijiste un día yo voy a servirle a Dios y yo voy a yo voy a lavar los baños en la iglesia. Yo voy a servirle a Dios y yo voy a tener el ministerio de oración. Yo voy a servirle a Dios y yo voy a atender a los niños. Voy a servirle a Dios y yo no voy a tener ningún ministerio pero me comprometo a ir los martes, jueves y domingo. Ya tú pusiste tu mano en el arado. No puedes retroceder, no debes retroceder porque si tú un día sueltas eso que tú escogiste por algo material y lo sueltas por algo, el Señor dice que no somos dignos de él. Quiere decir que cuando ya usted le dio a Dios, nuestro rey, una palabra que usted va a poner su mano en el arado, empiece a arar, empiece a arar, trabaje duro y si hay situaciones difíciles Dios te va a ayudar, pero nunca retrocedamos. Quiero contarles que cuando yo recibí a Cristo, me acordé ahora y me dio risa, mi mamá era, mi mamá no era cristiana, ella iba a otra iglesia tradicional y entonces mi mamá empezó a regañarme esto que lo otro y yo le decía, madre me da mucha pena pero no te puedo hacer caso, yo tengo que seguir a Cristo, yo no te puedo escuchar, tú no me puedes impedir que yo vaya a la iglesia. Bueno y mi madre un día se dio por vencida y me dijo, ven acá que quiero hablar contigo, le dije dime, me dice mira, entonces ya tú decidiste cambiarte para la iglesia cristiana, le dije sí, me dice bueno te pido un favor, si ya tú decidiste quedarte en la iglesia cristiana, cuidadito que te vas a retirar, porque con Dios no se juega, con Dios no se juega. Y siempre yo me acuerdo de esas palabras, cuidado que te vas a retirar de la iglesia cristiana y es así, nosotros cuando ya empezamos y pusimos la mano en el arado no podemos mirar para atrás, no podemos ir para lo que antes hacíamos, no, porque no somos aptos para entrar en el reino de los cielos. Otras personas, y esta sí está complicada, vamos a ir a Mateo 19.23, Mateo 19.33, dice la palabra 19.23, dice, entonces estamos hablando de quienes no entrarán en el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, hasta allí. Entonces, ¿quiénes no van a entrar en el reino de los cielos? Los ricos que tienen su corazón puesto en las riquezas. Porque yo conozco muchas personas ricas que tienen su corazón en el reino de Dios, tienen su corazón en la gente, tienen su corazón en el servicio, en la obra, pero los ricos que solamente están pensando en la ambición, en el dinero, en el dinero, en los negocios, en el trabajo, en los clubes, en los eventos, los cocteles, y no tienen tiempo para Dios ni para su reino. Bueno, allí lo dice la palabra, no van a entrar. Y tercero, este grupo está largo, este grupo de los que no van a entrar está largo. Vamos a irnos a primera de Corintios 6, 19, 6, 9 y 10. Primera de Corintios está después de los evangelios, después de hechos, después de romanos. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dicen. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Dios mío, dice. Y estos eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que muchos de nosotros, los que estamos hoy dentro del reino de los cielos, antes éramos injustos, éramos fornicarios, éramos idólatras, éramos adúlteros. Algunos, algunos fueron afeminados, algunos fueron homosexuales, algunos fueron ladrones, algunos fueron avaros, algunos fueron borrachos. Espero que todavía no estén en eso. Algunos fueron maldicientes, pero voy a detenerme aquí. Todavía hay cristianos que son maldicientes. ¿Y qué significa una persona maldiciente? Una persona maldiciente es aquella que siempre está hablando mal, siempre está hablando negativo. Usted está diciendo algo bueno y esa persona le encuentra el lado oscuro a lo que usted está diciendo. Maldicientes son aquellas personas que hablan mal, negativo. Eso no le gusta a Dios. Algunos fueron estafadores, algunos hacían cosas inmundas, algunos practicaban lascivia, algunos fueron hechiceros. Dice los que tienen enemistades, amén. Dice los que están en pleitos. Todavía, todavía hay pleitos. Hay discusiones entre nosotros. Todavía hay celos. Eso hay que quitarlo. Todavía hay iras. Eso hay que quitarlo. Todavía hay contiendas. Todavía hay disensiones. Algunos estaban en herejías. Todavía hay envidias. Yo sé que todavía hay envidias en el pueblo cristiano. Algunos estaban en homicidios, en orgías y en cosas semejantes a estas. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Y queremos, queremos estar en el reino y permanecer, permanecer. Porque cualquiera nos puede sacar del reino. Otra pregunta. ¿Qué hizo nuestro Rey Jesucristo con nosotros que vinimos a él con tanto pecado? Ya lo leímos. Está en el versículo 11. Dice que nos lavó con su sangre, nos santificó, nos justificó, ¿verdad? Y nos dio de su santo espíritu. O sea, qué lindo es nuestro Rey. Por eso nosotros, cuando alguien viene a Cristo, alguien que tiene estas características, no podemos rechazarlo. No, al contrario. Esa persona hay que pegarnos a esa persona, ayudarles, enseñarles a orar, o ayudarles a que se bauticen, amén, para que el Señor los limpie, los purifique. Pregunta número 8. ¿A quiénes Dios les puede quitar el reino de los cielos? Vamos a ir a Mateo 21. Mateo 21, 43. Muy bien. ¿A quiénes Dios les puede quitar el reino de los cielos? Dice, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos, que produzca los frutos de él. Estaba hablándole a los judíos, porque ellos no dieron fruto en el reino de los cielos, ni siquiera lo aceptaron. Entonces, si usted y yo estamos dentro del reino de los cielos, necesitamos dar frutos. Dar frutos. El Señor quiere almas. El Señor quiere que evangelicemos. Él quiere que discipulemos. Él quiere que bauticemos a los hermanos. Gloria a Dios. Última pregunta. Ya terminamos el tema número 4. ¿Cuál es la misión gubernamental del reino de los cielos que nuestro rey nos asignó a nosotros? ¿Cuál es esa misión? Amén. Está en Mateo 28, versículo 18 al 20. Y mucha gente se lo sabe de memoria. No nos interesa sabérnoslo de memoria. Nos interesa hacerlo. ¿Cuál es? Dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí dijo Jesucristo que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La misión consta de tres partes. La primera que es que nosotros debemos ir, ¿sí? Ir quiere decir evangelizar. Y después dice hacer discípulos, disipularlos. Y después, ¿qué dice? Bautizándolos, hay que bautizarlos. Y la última, enseñarles. ¿Sí? Hay que evangelizar a la gente. Hay que disipularlas. Hay que bautizarlas. Y hay que enseñarles la palabra. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, démosle un aplauso a Dios por este tema número cuatro que terminamos en esta noche de martes 21 de abril 2020. Le damos muchas gracias a Dios porque este es un tema precioso del reino de los cielos. Este tema me lo dio el Espíritu Santo, me lo empezó a dar en el año 2004. En el 2004 él me habló de esto. Y luego, el año pasado, 2019, ya yo empecé en serio a hacer mis clases. O sea que él me ha venido hablando de este tema por varios años. Y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Les pido que lo compartan con otras personas. Vamos a tener estos temas también en el YouTube para que les sea más fácil encontrarlos. Y que Dios me los bendiga a todos. Acompáñenme a hacer una oración para terminar en esta noche. Pidiéndole a Dios que aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Puedan esta noche abrir su corazón a Cristo. Recibir al Señor Jesucristo como el Señor de su vida y el Rey. El Señor y el Señor de su alma. El dueño de su alma. Padre, en esta hora, Señor, diga conmigo, si usted no ha recibido a Cristo. Diga conmigo, Señor Jesucristo, yo te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que tu sangre me limpie, me lave, Señor. Yo reconozco que tú moriste y resucitaste. Y que estás sentado a la diestra de Dios, Padre. Reconozco que tú vienes por tu iglesia nuevamente. En esta hora yo abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Y el Salvador de mi alma. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres. Te pido, Señor, y te doy gracias por la salvación que me das y la vida eterna con Dios. Te pido, Señor, que mi vida sea transformada. Que tú hagas de mí una persona diferente. Que me ayudes a pensar diferente. Dame fuerza de voluntad para leer la palabra. Dame fuerza de voluntad para estar, Dios mío, en el reino de los cielos. Y que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Te doy muchas gracias, Señor, por la salvación que me has dado y la vida eterna. En esta hora nos unimos ya para cerrar este tema número cuatro. A orar por todas las personas que están necesitadas. A orar por las familias que han perdido a sus miembros en este ataque de este virus descoronado. Te pido consuelo por las familias. Te pido, Señor, por los pobres de la tierra que no tienen alimentos, Señor. Tú eres el Dios de ellos y tú les vas a proveer, Señor. Estoy clamando en este momento, Padre Santo, por los que están agonizando, Señor. Para que tú mismo les des fuerza, Dios mío. Levanta, Dios mío, sus defensas. Levanta su sistema inmunológico. Estamos clamando por sanidad. Estamos clamando por medicina. Quebrantamos todas las fuerzas del mal en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora quebrantamos todo virus, Señor, que ataca a tu pueblo. Le clamamos el fuego del Espíritu Santo. Que queme, Dios mío, el virus en la atmósfera. Espíritu Santo, limpia la atmósfera. Límpia ese segundo cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gloria y honra en esta hora. Gracias, Señor, porque tú traes sanidad. Gracias porque tú traes medicina. Y tú respondes a la oración de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por dejar sus comentarios. Gracias por dejarnos saber que estuvieron por aquí. Y nos vemos, si Dios quiere, el jueves a la misma hora. Que Dios me los bendiga a todos. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.